Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y hoy vamos a estar analizando y reaccionando la canción No se habla de Bruno de la película Encanto. No se habla de Bruno es una de las canciones más exitosas de esta nueva película de Disney. Acabo de entrar recién a YouTube y veo que tiene 102 millones de reproducciones, una barbaridad, así que vamos a estar. Ya saben que para no tener problemas con los derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Bien, sabiendo que la película trata de una familia colombiana, ya estamos escuchando todos esos instrumentos y ese ritmo caribeño que nos dan tantas ganas de bailar. Vamos a escuchar un poco más. ¡Wow! Los colores, los timbres de voz de los dos son muy bellos. Ella tiene un cierre cordal bastante completo en este momento, se está escuchando muy bien, casi sin aire. Y él al contrario, él tiene una breathy voice completa. En este contracanto que están haciendo, en los coritos que él está agregando, se van contrastando y va quedando muy lindo. No, no, este personaje es adorable, este personaje es adorable. Fíjense cuando dijo, ¡Trueno! Eso se llama Growl. Esa voz, esos rotitos se llama Growl. Y le queda hermoso en ese momento, porque como está hablando de un trueno, está haciendo Word Painting, se llama eso, que es el sonido que estamos emitiendo, la forma en que estamos cantando, se refiere a la palabra o al texto de lo que estamos queriendo decir. Vamos a escuchar más. Que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Afuera de la sombrilla Toda en un lunar Es hermoso que ellos aparte también vayan bailando Y siguiendo el ritmo de lo que están contando Vamos Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal No tiene costo y a mí me ayuda muchísimo a poder seguir creando contenido Las voces de ellos dos, cómo están amalgamados, cómo se nota que están cantando juntos Es muy, muy lindo como se oye Como todo lo que hace Disney, la verdad Es muy difícil encontrar algo feo de Disney Vamos a seguir Ella está haciendo como si fuera un rap Digamos, una especie de rap Y con una breathy voice completa y piano Está cantando muy piano Es una dinámica muy bajita, digamos No está variando mucho Está ahí abajo y con una voz Con breathy voice completa, todo con aire Hermoso, hermoso, tiene un color de voz muy lindo Y la interpretación, la interpretación en la voz se está escuchando mucho Muy, muy, muy bello Wow Fíjense cada vez que está haciendo un cambio Imagino que es un cambio a formas o una cosa así Cada vez que está cambiando también está haciendo un growl y metiendo un poquito de fuerza Vamos a escuchar de nuevo esa parte Mientras al oír tu nombre No hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar Muy lindo, muy lindo Un color de voz muy brilloso Muy, muy brilloso, muy lindo Hay un melisma El tercer melisma me parece que fue de lo que cantaron Oh no Hermoso O sea, lógicamente Bruno Bueno, no, la tengo que ver chicos Tengo que ver la película Pero pareciera que él presagiaba cosas negativas Una cosa así Un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como Un estacato Hermoso Uf, estoy enamorado de la voz de esta chica Escucharon, ¿no? Vamos a escucharlo de nuevo Vale la pena Está cantando con un speech level Y de golpe baja un poquito la laringe Y se escucha el Otra Y le da profundidad una vez más Wow, cómo fueron ya uniéndose todos Y fue increyendo Wow, esto es un típico Lin Manuel Miranda Es el que compuso la canción No sé si alguien vio In The Heights Pero esto es algo muy similar Él es capaz de poder unir todas las melodías en una Y se escucha todo hermoso Están todos sobre la misma base musical Cada uno cantando su melodía Una belleza Una belleza Y la música La música Es algo que te tiene constantemente queriendo bailar Es hermoso, hermosa esta canción Wow, wow, wow Un poquitito el final de nuevo El coro, ese coro No dejo nunca hablar de Bruno Impecable, impecable Ella también tiene una voz con una dulzura impresionante Tiene un timbre muy lindo Muy lindo Y también canta todo el tiempo con un cierre cordal bastante completo Hermosa la composición Hermosa la música La letra no la termino de entender del todo Porque no sé bien quién es Bruno Pero no hay que hablar de Bruno Muy bien gente Si les gusta este contenido No olviden suscribirse y activar la campanita Para enterarse cada vez que suba un nuevo video Síganme en las redes sociales Y déjenme en comentarios A qué artistas o qué canciones quieren que reaccionen Nos vemos la próxima Compartiendo mucha más música Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!